Les voy a dar una noticia Pancho y yo nos hemos comprometido Y llegaremos a estar en fecha no muy lejana Mañana o pasado Buenas Pancho Te llevas una gran chacha Un poco Pero muy buena Pero si no es cierto No seas tímido hijo Ya que te vas a casar Con la zafada Lutrita Todo el pueblo te desea Que tengas mucha familia